...representantes de los barrios que ahora nos acompañan. En primer lugar, permítame agradecer a Dios, porque todavía nos encontramos acá, trabajando por Cajamarca, gozando de salud, gozando de la amistad y de la presencia de todos ustedes. En segundo lugar, traigo el saludo de nuestro alcalde, quien por motivos de trabajo ha tenido un cruz en sus actividades y no ha sido posible que esté ahora con nosotros. Sin embargo, me ha encargado que les presente su saludo y su respeto a todos ustedes. Definitivamente, el carnaval, como ustedes bien saben, es una festividad que está dentro de todos los cajamarquinos. Es considerada la fiesta más alegre del Perú y que es una fiesta que nos da un renombre tanto nacional como internacional. Dentro de los elementos de este carnaval es reconocida mucha de ellas y dentro de ellas la que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Cultura tenemos las coplas y el contrapunto. Sin embargo, nosotros, pensando de que es una fiesta que de todas maneras tiene que tener presencia en esta celebración que le corresponde al año 22, pues no digo presencia en toda la colectividad porque cada uno de nosotros siempre lo tiene presente en su corazón. En ese sentido, no es pertinente ni es conveniente que pase desapercibida totalmente. Es por ello que dentro de la gerencia hemos creído por pertinente realizar algunas actividades que nos permiten los protocolos y nos permiten las leyes dentro de lo que significa la responsabilidad social y nos permite el cuidado de la salud y de la integridad personal de todos los cajamarquinos. En ese sentido, hemos diseñado algunas actividades. Dentro de ello tenemos los conversatorios que vamos a realizar en base al carnaval, que son tres. Una que empieza el día 14 de febrero, que va a estar relacionado a hablar sobre lo que es el origen del carnaval en el mundo y vamos a tener la participación de muchos especialistas en este aspecto. El miércoles 16 de febrero vamos a tener el tradicional carnaval de Cajamarca dentro de su connotación y su problemática, porque como ustedes saben, en los últimos años hemos notado que ha habido algunas falencias y además hemos notado que definitivamente las actividades post-pandemia ya no van a ser definitivamente las mismas. En ese sentido, estamos conversando para ver qué es lo que tenemos que hacer en el futuro para que el carnaval sea un carnaval internacional, tal y conforme lo están haciendo otras localidades en el mundo, tal como por ejemplo lo está haciendo ahora Barranquilla. Barranquilla le está dando elementos propios de su cultura para que el carnaval de Barranquilla pueda competir con otros y sea un carnaval único y reconocido a nivel del mundo. Luego vamos a tener el concurso de coplas, cuyas bases el día de hoy ya están a disposición de todos ustedes y en donde quiero resaltar, junto con otras actividades y no solamente del carnaval sino de otras anteriores, la participación activa y permanente de Minera y Anacocha, quien ha manifestado siempre una identidad con las actividades que realizamos con nosotros porque están relacionados con lo que es la cultura y la identidad carnaval. En ese sentido, en esta oportunidad, todo lo que es la parte económica que signifique la organización de todas estas actividades van a estar cubiertas por Minera y Anacocha. Los premios, los gastos que significan las conferencias, etcétera, etcétera. Incluso tenemos además otras actividades como vamos a procurar hacer una exposición de los mejores trajes del carnaval de todos los tiempos porque quiero adelantarles a ustedes que estamos ya preparando todos los documentos necesarios a fin de solicitar para que el Consejo Provincial nos pueda determinar un lugar para un lugar que sería un lugar de exposición permanente durante todo el año de lo que nosotros estamos denominando la Casa del Carnaval. Y luego, quiero decirles también de que con la Escuela Taller San Antonio estamos sacando cinco cursos para que nuestras personas de Cajamarca las damas especialmente puedan llevar algunos cursos relacionados con lo que son las artesanías del carnaval el aprender a tocar instrumentos típicos como el clarín, la flauta, el rondín, etcétera a fin de que eso pues permanezca siempre dentro de lo que son las habilidades propias. Y dentro de lo que es la exposición de los mejores trajes del carnaval va a haber algunos incentivos en ese sentido y queremos que ya esto comience a ser la base de lo que sería una exposición permanente de lo que es el carnaval de Cajamarca. En ese sentido, quiero decirles a ustedes que de esa manera nosotros estamos procurando que nuestro carnaval tenga presencia posiblemente podamos después viendo y evaluando cómo avanza esta cuestión de la pandemia para ver si podríamos hacer otras actividades pero creo yo que es sumamente importante y por eso agradezco a todos los que están involucrados en que no dejemos pasar esta fiesta que es la fiesta más alegre de Perú y una fiesta que está propia como parte de la identidad de Cajamarca. En ese sentido, pues, les agradezco a ustedes y el día de hoy vamos a entregar a ustedes las bases del concurso en donde hay categorías y de conjuntos y agrupaciones con premios importantes que ustedes lo van a poder revisar y definitivamente está en evaluación. Quiero decirles, conversando acerca de la posibilidad de hacer un concurso más acerca de una casua pero que esté dedicada a las fiestas del carnaval así como esa casua que se llama el río de la Magdalena, por ejemplo, ¿no? De esta manera de que todo ello en pos de que el carnaval de Cajamarca esté siempre presente en nosotros y como parte de la identidad y de un motivo más para que visiten los turistas de Cajamarca. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Jaime Rodríguez Silva Santisteba quien estuvo presentando las actividades para este carnaval dos mil veintidós. El lunes catorce de febrero, nueve de la mañana habrá un conversatorio sobre manifestaciones del carnaval en el Perú y el mundo el miércoles dieciséis, nueve de la mañana tradicional carnaval de Cajamarca en conversatorio el viernes dieciocho de febrero propuestas para el fortalecimiento del carnaval de Cajamarca y exposición de mejores trajes del carnaval del dieciocho al veintiocho de febrero jueves veinticuatro de febrero siete de la noche en el Centro Cultural Miguel Espinach la primera etapa del concurso de Coplas viernes veinticinco siete de la noche la gran final. Damas y caballeros, amigos periodistas si de repente tienen alguna pregunta interrogante para los miembros de la mesa por favor hacerlo en este momento. Adelante. En cuanto a los premios don Jaime y Yanacocha con cuanto está apoyando. Bueno, Yanacocha nos está apoyando con todo lo que significa la logística aparte de los premios para el concurso de Coplas nueve mil quinientos para la exposición de los mejores trajes cinco mil soles y seiscientos soles para lo que significa los conversatorios la parte técnica de los conversatorios sumando total de y para los cursos tres mil más sumando dieciocho mil soles con cien dieciocho mil cien soles lo que está dando hoy Yanacocha para estas actividades.